¡Suscríbete al canal! Resulta que cuando te quitan todas las vidas, tienes que empezar desde Tails, ¿vale? Solo un acto, por lo tanto tienes que empezar desde Tails, así que es genial, me ha tocado volver a empezar. La cuestión es que no sé, este vídeo va a ser larguísimo, entonces no sé si lo voy a dividir en dos partes o cómo, pero bueno. He hecho Rush fuera de cámara porque, total, quedaba llegar a donde habíamos abierto, no era la gran cosa, y lo he hecho fuera de cámara. En teoría nos quedan Knuckles y Sonic, Shadow no sé. El que más miedo me da es Sonic porque me quedan dos vidas. Solo espero, por el bien de todos, de que en este nivel haya varias vidas, ¡ostras! Vale, a ver si podemos conseguir algunas, porque vamos, que no creo que consigamos ninguna porque somos tontos. ¿Qué hay que hacer? Porque no he leído lo que ha dicho Ekman. Algún sitio ahí abajo, hay que sumergirse. Con Knuckles teníamos la cosa de no ahogarnos, espero. Creo que sí. Si no lo hemos liado, ¿sabes? Vale, ¿veis? Aquí es donde hemos ido con Rubius. ¡Una vida! ¡Cógela! Por el amor de Dios. Bien, muy bien, Knuckles. ¡No, no, 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 quieto! ¡Eh, caos! ¿Qué pasa? ¿Estás en el agua? ¿Tienes más? ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Eh! ¡Eh! No tenemos la cosa de no ahogarnos, en serio Pues va a ser un problema Tenemos un gran problema No tenemos lo de no ahogarnos Que si lo tenías, ¿sabes? No, no lo cogí Al final no lo cogí, macho Pues habría venido de perlas ahora Pues la hemos liado, pero bien Tengo que hacer esto con límite de tiempo Y si no sé qué hay que hacer, pues peor Hay que buscar una palanca Ah, amigo, ahí está, vale Vale, cuando la pulsemos hay que ir Ahí no Ahí, vale Tiene lo que quieren que hagamos Vamos, Knuckles Pulsa esto Muy bien, sube Sube Vamos, pillados de tiempo, eh Pero muy pillados Ostras Qué susto Vale, ¿y ahora qué? Vale, hay que ir Digo, ¿te imaginas que ahora es una trampa? Qué risa Bueno, espérate que Que aún no hemos subido por esta cosa Vaya ¿En serio? Qué risa Esperad un momento, chicos Vale Yo lo siento mucho Yo lo siento mucho Pero he empezado a mirar Un vídeo de Sergi Porque es que Me quedan tres vidas Y no quiero jugármela Soy idiota, ¿vale? Vale Esto se abre Es que, claro, no tenemos lo de enahogarnos Y eso es un problemón Vale, estamos aquí Se ha abierto esa puerta O sea, esa no La de abajo Supongo que será ¿Cuál es? A ver, baja Knuckles Vale, es esa La que se ha abierto Coge aire Vamos Es que esto es muy tenso, tío Mira qué bien vendría ahora el Laitas Porque, claro, somos Knuckles Me entre la palanca Eggman, cállate Knuckles Knuckles Da igual Pero quería anillos Para el menos han muerto Vale Coge esto Vale Aquí hay anillos Pero primero No Coge primero Los anillos No puedo Corre Por lo que más quieras Vale A ver Hay que parar el tiempo, ¿no? Va a ser súper chungo No llego O sea, es que ni de broma Bueno, espérate Corre ¿Qué dices? No Vamos a... Corre Madre mía Mira, esta vieja ahí Qué feliz es de la vida A ver Buah, es que esto es tensión, macho No Coge el aire, lo primero Vale, tenemos el aire Coge esto Sube Sube No, espera No, no, no Me acabo de dar cuenta Primero aire Aquí no era Lo paso mal yo en estos niveles, ¿eh? Yo es que no estoy hecho para Knuckles De verdad Corre No, no puedo Vale, baja por aire Creo que he cogido, ¿no? Sí A ver, vamos De verdad Que tengo que mirar la guía Que si no, no puedo Vale, he llegado Donde había que llegar Acabo de coger aire Y expulsar esto Supongo Ya está Aparte de Knuckles Echa A ver, mientras sale la animación Vamos a agarrar luz Que no veo nada Vale, vamos con la parte Que más miedo me da No ¿Plataformé o no? Y menos si es con estos bichos Ostras Venga, ¿dónde vas? Muérete ya Vale, a ver Con Sonic tengo un poco más de control ¿Sabes? Pero aún así me da mucho miedo Porque es una parte De mucha velocidad Me quedan tres vidas Vale, debajo de los enemigos No tiene piso Vale, no, no hay piso Qué bien, oye, ¿no? Hola ¿Dónde tengo que ir? No, en serio Explícame dónde tengo que ir Macho Ya empezamos A ver Yo pensé que había Se refriaba otra cosa Como chao Ostras ¿Qué hago hoy ahora? Estoy flipando No sé qué hay que hacer No tengo ni idea, macho A lo mejor no hay Es que he perdido una vida Lo tonto Soy tonto Soy idiota ¿Qué hay que hacer? Como tengo que matarlo Y volver Es que no quiero perder más vidas No quiero jugármela Espera Era lo que pensaba Tengo que matarlo Y volver corriendo Vamos allá Vale Menos mal Y ahora se ha abierto esto Sí Era lo que yo pensaba Ostras Qué susto me ha dado esto Cuánta concentración de cosas Por Dios Aprovechemos Aprovecha Pero déjame pasar A ver Para el tiempo Corre Vale Sigue parando el tiempo Vamos a pensar Un poco Ahora que no Ah vale Tengo dos anillos Pensé que no teníamos Corre Soy un mongolo Tío Está parado el tiempo Y aún así me da Coge el anillo Bien A ver No hay otra cosa Para parar el tiempo No Vale Vamos Bien Esta arena Me da muy mal rollo Vale Me imaginaba Alguien no te deja pasar No me digas Somo chao Ostras Hay que llegar ahí arriba Pues lo tengo claro Puedo volver a subir Vale Puedo volver a subir Es que me da miedo Que me arrastre Bien Vamos Ah vale Digo Soy un mongolo Estaba esperando Que se quitaran Las barreras Pensé que eran lásers Vale vamos Deberías haber resuelto La alteración eléctrica ¿Qué dices? Ekman Todo depende de ti Gracias hombre Es impresión No tío Que me queda una vida No voy a conseguirlo O me queda la vida cero También ¿no? Supongo Vale Primero los estos Vale Este bicho Impulso Bien Esto lo tenemos más o menos Hecho Ahora tú Bien Paramos el tiempo Este me estaba disparando Lo mato Bien Tú vas a desaparecer Efectivamente Los grados Son temporales O algo así Usamos esto Bien Hace el rebote Vale Sube aquí Bien Hemos vuelto Es que no sé Que hay que subir O no No hay que subir Vale Si era por aquí Yo haciendo el mongolo No era por aquí Voy a morir Es que voy a morir Tengo que mirar la guía Ahora mismo En cuanto En cuanto vuelva O sea Al punto donde estaba Tengo que hacerlo Porque es que no soy capaz Y soy capaz de morir aquí Vale Es que tío No quiero volver a hacer esto De verdad Oye Joder macho Ya que sois pesados Ya está Venga Vale Hasta aquí lo llevo bien El problema es después Sabes que no sé que hay que hacer Si hay que ir por arriba Oye Hay que cogerse A algún sitio No tengo vidas Espero que No cojas a humo Chao Sonic Tampoco hace falta Que te bugues Vale A ver Ahora Lo miro Porque vamos Efectivamente Había que subir Por donde yo había subido La primera vez Pero no pude subir Y me maté Vale Vale Era por aquí Hasta aquí Ya no sé que hay que hacer Ahora Solo espero que sea Por aquí Mira esto me recuerda A Lost World El nivel este Que hay que ir tirándose A Sonic Lost World No al nivel de Adventure Pues que voy a morir Subir a una vida extra Gracias Gracias Sé que he hecho trampas Mirando la guía Pero O sea Ha sido horrible Por favor Me da igual Entre que No tenía lo de Lo de Respirar bajo el agua De Knuckles Y tal Vamos Que he mirado la guía En Knuckles Y en Sonic En el resto Lo he hecho yo Es que paso de repetir Todo esto ¿Sabes? Vale Vamos a ver Si en realidad Es mucho más fácil Pero como yo soy imbécil Bien Tengo hambre Tío Es que tengo que luchar Contra los jefes O sea El Bio Lizard Creo que se llama Y tengo hambre Perdón Mira por ahí Ahí estoy yo Momento flashback Momento meme Que mal rollo ¿No? Shadow ha llorado Impacto de la colonia 15 minutos 27 segundos Mira 15 minutos Es lo que llevamos De vídeo O no sé Porque no sé Si van a ser Dos partes O una Vale Ahora era un jefe Con Shadow Y creo que luego Ya era Super Sonic Y Super Shadow Si Ahora toca el jefe Con Shadow No son humanos Son un erizo Y una esquina Mutantes Raros Con poderes Este tío Tenía un problema Muy grande Con los experimentos Y las grabaciones Esto es el Bio Lizard El prototipo De Si Gracias Nuggles La que has liado Shadow Ahora te toca Solucionarlo Vale Si Jefe con Shadow De Bio Lizard El prototipo De la forma Definitiva La forma De vida Definitiva Perdón Vale Este jefe Lo incluyeron En la versión De Generations Y 3DS Empezamos bien Vale Tengo anillos Y no tengo Ni idea De como se hacía Esto Vale Esto te arrastraba Es verdad Bueno Da igual En teoría No tengo que Hacer lo otro Vale Me dejará donde El jefe Espero Si Si vale Vale Entonces da igual No puedo saltarme Esto El típico La introducción Esto era muy raro Había que subirse Ostras Que vienen A sus raíles O algo así No me acuerdo ya No pero Salta Shadow No da igual No Todavía no Todavía no Vale Es cuando se para Creo recordar Si Ahora 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 Cuando salían estas cosas Raras Atacalo Salo Buggeando el juego Si señor No se como he hecho eso No Vale Soy mongolo Tendría que haber cogido Los otros anillos Oye Pero he hecho una epicidad Buggeando el juego Puedo hacer eso Vamos a ver No No lo voy a intentar Solo lo voy a intentar Si me vuelvo a quedar Mal Como antes O sea Que le doy Y que no le doy A la vez Básicamente Vale ya Oye Yo me he subido Al raíl Vale Primer golpe Vamos a por anillos Bien Ostras Que viene por aquí Eso no me lo esperaba Shadow Hijo mío Corre Vale Muy bien Es que no No veo por donde voy El ángulo de la cámara Está muy mal pensado Ostras Estas cosas Las vi en el gameplay De Takamichi Creo No No pero no te caigas ahí No te caigas Había que agacharse O algo así Es que es muy raro Es una movida muy rara Que me da igual Como te llames Que sé que eres el Bio Lizard O el Bio Lagarto O como sea Hombre Gracias por girar Cámara Vamos Que no me puedo Ni alejar mucho Ni acercarme mucho ¿No? Porque si no Cambia la cámara Oye De verdad Que esto Es Es un timo Vale Primer golpe El caso es que le doy Con los pies ¿Sabes? Pero bueno ¿Por dónde vas a venir? Por aquí Vale También tengo que tener cuidado De no caerme Como ha pasado ahora Bueno, estoy vivo Es lo que cuenta No he dicho nada A este paso me toca cortar A ver Que sé cómo se hace ¿Vale? Pero lo que pasa es que Es difícil Aquí sí que no voy a mirar la guía Porque se ha sobrado Lo que hay que hacer No te alejas mucho Que si no he atacado Con la cola A ver si ahora no me da Oye De verdad Es que es tremendo Vale Ven aquí Que viene Que viene Que viene Que viene Es que no sé Cuando se va a acabar El suelo Tampoco ¿Sabes? Ah Porras Vale Tengo anillos Da igual ¿Cómo he esquivado eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo me ha pasado así? Oye Tengo que hacer algo Y no sé del qué Vale Ahora Shadow No me fastidies Vale Vale Segundo golpe ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo vas a venir? Por aquí Se ha cabreado Le hemos hecho pupa Nos va a pegar En realidad Ahora mismo Podría coger Las Chaos Emerald ¿Sabes? Pero como no Como Shadow Es mongolo Pues no quiere Vale Tío Yo he saltado ¿Cuándo vas a cargar esto? Macho Pon los raíles Si es que soy tonto Que pongan los raíles Es muy difícil Vale Ya está Bien No me ha dado Macho Es que no lo entendía Vale ¿De cuánto le quedarán Dos o tres golpes? Creo que tres Creo que va a cambiar De ataque En nada No sé en cuánto Pero A lo mejor nos va a hacer El mismo ataque otra vez Y luego Va a cambiar Pero recuerdo que hacía otra cosa No me acuerdo ya de qué Pero hacía otra cosa Vale Las bolitas Tío Verán todas Son difíciles de esquivar ¿Eh? Sobre todo las que vienen por arriba A ver Por abajo Arriba Me imaginaba Tío Es que no tiene patrón Exacto Guau Hay aguantazos Nos mete Vale Vale Sí, cambia de ataque Y ahora hace como unas pompas ¿No? Efectivamente Ahora tenemos que hacer El homing attack O algo así Bueno Si no nos da mejor ¿Vale? Pero Vale Dos golpes ¿No? Rings Por favor ¡No! No, no, no No, no Tío Voy a cortar Para que no sea tan largo A ver si llego al punto Vale He vuelto al punto de antes Esta vez lo he hecho bastante bien He dejado unos cuantos anillos por ahí Por si me los quita Que me los va a quitar Básicamente Le quedan dos golpes Y estoy seguro que en el final Me va a reventar No sé qué va a hacer Pero vamos Me va a reventar en el golpe final Vale Vamos a ponernos un poco más lejos Es curioso Cuando te alejas más Las lanzas casi todas Por abajo ¿Os habéis fijado? ¿Dónde está? Solo por fastidiarme ¿Sabes? Pero bueno Coge el anillo Vale Esta también la tira por arriba No hagas el espindas Quería agacharme Verás las risas Como haya desaparecido el anillo Vale Lo ha cogido ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Dios Qué miedo Me ha dado Jomin attack En este juego Le queda Uno ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer algo Para trolearme Es que lo veo venir ¿Vas a hacer eso directamente? Ostras ¿Qué dices tú? Me ha matado Me ha matado Y me ha hecho game mobile Yo es que lo mato Yo es que... TUSCA 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 TUSCA